suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la terrible rajada que pegó ayer friki de jong en la rueda de prensa previa al partido de hoy que tenemos de champions contra nápoles vamos a recordar la brutal rajada del centrocampista holandés ayer hola friki xavi lemus de tv3 durante aquests días ha parlat molt del teu futur de que el club t'ha fet una oferta de renovació m'agradaria saber quina és la teva opinió i si la temporada que ve et veus com a jugador del barça gracias hola buenas la verdad es que la verdad es que últimamente me estoy irritando un poco estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros la prensa en general que salen muchas cosas que no son verdad que es que no lo puedo entender tampoco que algunos de vosotros van van diciendo cosas que no son verdad que son mentira y que nos da como un poco de vergüenza decirlo y eso es me estoy me está irritando un poco hola friki patricia pérez para la web del barça volvemos a unos octavos de final vuelve la champions tras dos meses me gustaría preguntarte qué sensaciones hay dentro del vestuario gracias estamos con mucha ilusión porque es un partido en octavos de champions que hace un par de años que no me he estado en esta fase entonces con mucha ilusión y ganas de jugar Marta Hola Frenki, Marta Ramón de RAC1 dius que estàs irritat, que estàs cabrejat què és el que més t'enfada del que has llegit i si et veus molts més anys aquí al Barça si realment acceptaràs aquesta oferta de renovació del club y yo, es que la verdad, por ejemplo, estáis hablando mucho de mi contrato, de mi situación, que salario y tal y también es mucho humo, mucho mentira, es que estoy cobrando como 40 y tal pero la verdad es que esto es muy lejos de lo que realmente cobro no voy a decir cifras ni nada pero es que se han inventado una historia que no es verdad y es que estoy muy feliz en el Barça siempre lo he dicho, es que es el club de mis sueños entonces espero que puedo seguir muchos años aquí jugando en el Barça Bernat Bona tarda, Frenki Bernat Soler, Catalunya Ràdio ¿Tu entens que aquestes informacions poden sortir de dins del club? Que no se les inventa la premsa? ¿Tu creus que això pot ser així? Eso es que no lo puedo decir porque no tengo información de eso pero espero que no yo sé que muchas cosas se inventan eso sí lo sé porque escribáis cosas que no son verdad porque yo lo sé porque soy la persona de lo que estáis hablando y creo que lo estáis haciendo en general con mucha gente, muchos jugadores, entrenadores incluso y yo creo que no tengo la sensación que va a cambiar eso pero yo creo que tenéis que cambiar eso porque no podéis ir y escribir cosas que no son verdades estáis inventando cosas que realmente no están Paul Bayus Sí, buenas Frenki y Paul Bayus para The Athletic llevas ya casi 5 años en el club y has dicho que el Barcelona era el club de tus sueños en estos 5 años te ha sorprendido un poco ver cómo funcionan todas estas cosas que comentabas que te ha irritado las informaciones ver cómo funciona todo el club No, creo que el club yo considero el club como mis compañeros los jugadores de día a día el vestuario, la gente con que yo trabajo el staff y todo eso y esto es de maravilla es de 10 es que lo estoy disfrutando mucho la prensa a lo mejor quiero decir que si hay una opinión de alguien que yo juego mal no estoy en mi mejor momento o Frenki no tiene nivel para Barça o esto eso da igual porque cada uno puede tener su opinión pero es que las mentiras yo creo que realmente tenéis que cambiar eso Ferran Hola Frenki, Ferran Martínez de Mundo Deportivo te lo pregunto directamente si has recibido oferta como se ha publicado de renovación del Barça y qué te parece la oferta que te ha hecho el Barça de renovación gracias por ejemplo vosotros estáis escribiendo mucho también el mundo deportivo y también otras que estáis escribiendo cosas que no son que no son ¿por qué lo estáis haciendo por ejemplo? inventando cosas y ahora vamos a escuchar lo que dijo Xavi respecto a la rajada de De Jong vamos a por ello me voy a decir aquí Frenki De Jong que está muy cabreado con la prensa porque se publican mentiras sobre su futuro y que él quiere estar muchos años en el Barça no sé qué te parece este mensaje y si a ti te parecería un error que el club le pusiera en el mercado este próximo verano bueno se ha explayado Frenki yo lo entiendo perfectamente es que lo entiendo cualquier futbolista o persona que está en el Barça siente injusticia sí porque se explican mentiras muchas veces lo entiendo perfectamente entiendo el cabreo de Frenki por tu experiencia como jugador también como entrenador ¿crees que lo más fácil es apuntar a la prensa como la culpable porque cuesta un poco más saber que la prensa escribe por cosas que cuentan los directivos o sea es más fácil apuntar a la prensa que apuntar al mismo club como que te están desestabilizando que te puede pasar en tu caso también sí pero yo no nosotros no culpamos a la prensa de que los resultados no están no están de la mejor manera o como deseamos no es nuestra excusa pero sí que es verdad que como ha explicado Frenki que sientes injusticias muchas veces de que se cuentan cosas que no son verdad creo que lo ha explicado bien Frenki y en este sentido lo llevan dentro los futbolistas él entiende que hay crítica y deportiva pero hay otras cosas que se es injusto y lo entiendo perfectamente a mí me ha pasado también como futbolista también como entrenador pero estamos donde estamos no nos culpamos a la prensa de que no jugamos bien y de que no hay los resultados esperados yo no he dicho nunca esto yo ya estoy hasta los putos huevos de todo esto de verdad estoy hasta los cojones de todo esto a mí la verdad cuando critico me gusta argumentar ¿sabéis cuántos goles? que lo voy a ver ahora mismo ¿cuántos goles lleva Frenki de Jong en los 5 años que lleva jugando en el Barcelona? 16 goles ¿sabéis cuántos goles lleva Bellingham en media temporada con el Madrid? 20 goles y ojo que Frenki de Jong cobra mucho más que Bellingham y luego viene Xavi y dice que los jugadores del Barça sienten injusticias ¿y qué sentimos nosotros Xavi los aficionados los millones de aficionados culés de todo el mundo? ¿qué sentimos? sacrificando nuestra salud nuestro dinero nuestras emociones por estos jugadores ¿qué sentimos nosotros? cuando vemos a estos jugadores haciendo ridículo año tras año en Champions desde el 2016 con las fichas más altas de Europa el Barça actualmente a día de hoy o los jugadores del Barça a día de hoy mejor dicho son los jugadores que más cobran de toda Europa ¿qué sentimos nosotros Xavi? si estos pobrecitos jugadores sienten injusticias ahora no estamos clasificados ni para el Mundial de Clubs el Atlético de Madrid nos saca 7 puntos en la clasificación del nuevo Mundial de Clubs que se va a jugar en el 2025 y que se juega millones y millones y el Barça no está clasificado aún el Atlético de Madrid le saca 7 puntos por culpa vuestra Xavi que lleváis haciendo ridículo 8 años en Europa y tú también llevas haciendo ridículo en Europa desde que llegaste salvo este año porque nos ha tocado el grupo más fácil de la Champions desde que estás entrenando al Barcelona el press y la directiva gastó 260 millones en fichajes y esta temporada aparte de hacer ridículo dos años y medio en Europa esta temporada está todo perdido salvo la Champions a ver qué pasa hoy y te vienes Xavi y te ríes en vuestras caras y dices que los jugadores sienten injusticias por qué no pensáis en los aficionados por qué si vosotros estáis ahí gracias a nosotros por qué pensáis solo en vuestros culos y mandáis a los aficionados a la mierda en fin a mí me suena a todo esto a otra excusa de Xavi y los suyos si en Nápoles nos pinta la cara hoy esta tarde en la Champions ahí lo dejo y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora duro golpe al Real Madrid el Barça está a un paso de cerrar el fichaje de uno de los cracks más deseados de Florentino Pérez las negociaciones en estos momentos del Barça con el agente de este crack están muy avanzadas y el club y el club blaugrana podría cerrar su fichaje en cuestión de pocas semanas se trata de nada más y nada menos atención del posiblemente mejor lateral izquierdo del mundo de tan solo 23 años de edad el canadiense del Bayern Alfonso Davies de hecho fuentes muy importantes y cercanas al club aseguran que el Barça va a vender a Alejandro Valde para cerrar el fichaje del crack canadiense estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos jurés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos